Al embajador de Palestina en México, el señor Mohamed Saadad, que me haya aceptado esta llamada. Señor embajador, le aprecio mucho que me haya contestado esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a su programa, Joaquín. Primero, lamento profundamente también lo que está viviendo el pueblo palestino tras el ataque terrorista de Hamas a Israel. Ya en ese momento decía, una cosa es Palestina y otra cosa es Hamas. Embajador. Mira, buenas tardes, primero. Me está empezando usando el término terrorista, pero para poder entender el terrorismo yo quiero también que ustedes se profundicen un poco más en este término. Y después voy a hablar del origen de este conflicto. Yo creo que el término terrorismo ya desde 1948, con la fundación del Estado israelí, las pandas suinistas usaron el terrorismo contra nuestro pueblo, porque en 1948 desplazaron a 850 mil palestinos afuera, mataron a 15 mil, desarrollaron, destruyeron más de 520 aldeas y cometieron decenas de masacres contra nuestro pueblo. Las mismas bandas que cometieron estas masacres contra nuestro pueblo, estas bandas son las mismas que están formando el ejército israelí, porque el ejército israelí fue formado de estas bandas. Y hablando del terrorismo, Joaquín, le quiero solamente mencionar o preguntar cómo valoran ustedes las agresiones de colones israelíes contra nuestro pueblo y quemar sus casas. Cómo valoran ustedes o cómo clasifican la construcción de asentamientos, desplazar nuestro pueblo de su tierra y apropiarse de estas tierras. Y cómo clasifican las agresiones diarias a las ciudades y matar civiles en sus casas, como está pasando en Turcán, en Nablus, Jenin, en varios lugares. Cómo clasifican ustedes las agresiones a la mezquita y a la gente que están rezando en lugares sagrados. Cómo clasifican las declaraciones de agentes israelíes que ellos están llamando a nuestro pueblo de salir de Palestina o matar a nuestro pueblo. Les dan dos opciones, o salir de Palestina o matarlos. Estas no son manifestaciones terroristas contra nuestro pueblo. Y cómo clasifican las últimas guerras contra nuestro pueblo en Gaza a lo largo de los últimos años. Y las decenas de miles de muertos, heridos, niños, mujeres. Las decenas de miles de casas destruidas. Y el desplazamiento de nuestro pueblo de sus casas. Si vamos a hablar del terrorismo, vamos a ver todo esto. Y preguntar todo esto al gobierno, al ejército israelí y a los colones israelíes. Yo creo que tenemos que ir a ver directamente las causas de lo que está pasando. Porque dar nombres que no son correctos a lo que está pasando es una transversación de la realidad. Israel está tratando de usar el concepto del terrorismo para justificar sus masacres, para decir que ellos están atacando a los terroristas y dar legitimidad a sus masacres contra nuestro pueblo. Yo digo cuidado al usar este término, porque eso significa una luz verde para el gobierno y el ejército israelí para seguir cometiendo masacres contra nuestro pueblo. Al usar este término hay que ver todo lo que había mencionado ahorita. Pero yo voy a ir directo al origen de este conflicto. Permítame, embajador. Antes de ir a la historia, ¿cómo calificaría usted entonces el ataque contra la población civil de Israel del sábado? ¿Y cómo ustedes califican todo esto que había mencionado? No, no, no. Yo le pregunto a usted, embajador. Por eso yo voy a este punto, Joaquín. Porque esto tiene que ver con el origen del conflicto. Esto tiene que ver con el origen del conflicto, con los antecedentes. Miren, nosotros hemos alertado a lo largo de los últimos meses de que Israel está violando a todos nuestros derechos y está tratando de negar nuestros derechos y eliminar nuestra causa. No solo este, eliminar nuestro pueblo. Está aplicando una política de apartheid contra nuestro pueblo y una segregación racial. La comunidad internacional ha mirado todo el tiempo a estos crímenes israelíes. Las bandas sionistas están atacando a nuestro pueblo diariamente. Queman, destruyen casas. Es un ciclo de violencia por parte de Israel contra nuestro pueblo. Están deteniendo a nuestros jóvenes. Ahora hay más de 5.000 presionados palestinos. La expansión de construcción de asentamientos. La guerra de eliminación de nuestro pueblo. Todo esto lo está mirando la comunidad internacional y no ha manifestado para poner fin a todas estas violaciones por parte de Israel. Y al final llegan los dirigentes israelíes, el gobierno de derecha y declaran que el pueblo palestino tiene dos opciones. O salir de Palestina o matarlos dentro de Palestina. ¿Esto qué significa, Joaquín? Este no es terrorismo. Lo que hacen los colonos no es terrorismo. Entonces esta es una situación, una presión grande al pueblo palestino. ¿Saben qué? En Gaza viven dos millones de doscientos mil palestinos. Están bajo cerco. No tienen trabajo. Todo esto es una presión al pueblo palestino. Y cualquier presión lleva a una explosión. Por eso lo que hace falta ahora es no buscar nombres y dejar de ver el origen y las causas del conflicto. Este conflicto nos obliga y obliga a la comunidad internacional a ver cuál es la causa y buscar solución a este conflicto a través de resolver las causas. La causa es que se niega nuestro derecho de establecer en nuestro Estado. No quiere seguir en negociaciones. Ya está cerrando todo esto y aprovecha todo el tiempo para expansión y construcción de acertamientos y creación de cambiando la realidad en el terreno. Y esto lleva a la explosión. Ahora la solución de todo esto, de todo lo que está pasando es primero parar y obligar a Israel a detener el baño de sangre contra nuestro pueblo. Están destruyendo casas, están matando niños, familias completas. Esto no lo están viendo, que lo está cometiendo el ejército de Israel contra nuestro pueblo. Estaba calculando yo una lista de 18 personas que mataron a los israelíes, 13 de ellos niños y mujeres en una casa. destruyeron la casa. ¿Qué cosa es este? Este no es el mismo. Embajador, este es, como dice usted, es un conflicto viejísimo. Nada más, déjeme hacerle una, insistir a una pregunta. ¿Cómo califica entonces usted el ataque contra la población civil de Israel el domingo sin irnos a los antecedentes? Nada más vamos a ir al momento actual, si me permite. Ya me dio usted todos los antecedentes. Mira, yo te dije que este es, es una consecuencia de la situación, es un resultado de lo que está pasando. Yo lo califico así, yo estoy claro, yo estoy muy claro, yo di una respuesta clara, es una consecuencia. O sea, que lo que pasó... Para ser objetivos, porque no podemos nosotros calificar un hecho sin ver las causas. Este es algo, no es objetivo. Si uno quiere dar clasificación a algo, primero tiene que estudiar las causas. Bueno, a ver. Estudiar las causas no se puede dar clasificación. O sea, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo califican? Las causas son... Un momento, ¿cómo califican el hecho de que Israel hasta el momento siga ocupando nuestro territorio? Sí, a ver. ¿Cómo califican ustedes que Israel no acepta la creación del Estado palestino? ¿Cómo califican ustedes las masacres diarios que cometen los colonos contra nuestro pueblo? ¿Cómo califican todas las masacres que cometió Israel contra nuestro pueblo? Yo solo le pregunto, Emmanuel, ¿Cómo califican ustedes los atentados contra la población civil de Israel? ¿Cómo me dice? ¿Que es solo una consecuencia y que la consecuencia lo justifica? La consecuencia... Mira, es una presión que vive nuestro pueblo. Sí, sí. Es una presión grande. Se explota. Y cuando se explota la situación, puede llegar a consecuencias que no... Que nosotros hemos advertido a lo largo de los meses pasados. De los meses pasados. Me están haciendo esta pregunta y ¿por qué no hacen las preguntas que yo te hice? ¿Por qué no las haces al gobierno israelí? ¿Estás esperando ahora hacerme esta pregunta? ¿Por qué cuando los hechos tienen que ver con Israel? Cuando Israel viola, comete masacres, nadie les hace estas preguntas. ¿Por qué nadie les hace estas preguntas? Y todo el mundo se queda calladito. Este es un doble moral. Es de luz verde de que Israel siga cometiendo masacres contra nuestro pueblo. Yo no he escuchado en el canal de que ustedes han hecho estas preguntas a Israel cuando cometieron tantas masacres contra nuestro pueblo. Esa es la pregunta que se debe hacer a Israel desde mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Bien, embajador. Y cuando ahora se reacciona en nuestro pueblo por presión, se empiezan a caer las preguntas. Cuidado porque Israel está tratando a dar una impresión de que ellos están combatiendo el terrorismo. El caso no es así. El caso es de que nosotros como pueblo estamos viviendo bajo presión, bajo ocupación, bajo intento de eliminación étnica. Estamos viviendo bajo situación de eliminación étnica. Me está diciendo cómo clasifica estos ataques. No, este... Ya, embajador, en fin. Tengo que ir a un corte. Le aprecio que me haya contestado, embajador, y le aprecio su sinceridad. Lamento que no me haya podido usted calificar el ataque contra la población civil del domingo y todo sea la referencia histórica. Que tiene razón usted, la referencia histórica. Perdóname, yo le doy una una explicación objetiva que todos los seres humanos que están responsables para analizar una situación o buscar una solución a esta, a una solución, piensan así. Bien. Siempre piensan así. Ver las causas, resolver las causas y terminar este conflicto. Hay que ir al fondo. Que es lo que todos quieren, es lo que todos queremos, ¿no? Que este conflicto se resuelva finalmente, un conflicto que tiene raíces tan profundas e históricas que hasta el día de hoy no ha podido tener una solución. Le mando un saludo, embajador, y le aprecio mucho que me haya contestado. Buenas tardes. Muchas gracias.